hoy nos ponemos la segunda dosis de la vacuna mirad que monada quitar las mascarillas que he visto que muchos estados ya las habían quitado mirad las farmacias de eeuu llenas de botellas de alcohol la vacuna no duelen nada por cierto y vacunados ya contra el cob y increíble con la vacuna mirad la vacuna mirad las Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocéis mi nombre es Raquel y para los que no me conocéis que me han ido a un nuevo vídeo Hoy es un día súper importante, hace un rato, bueno hace un rato, hace como muchas horas que nos levantamos, ahora es el desayuno y hemos estado toda la mañana trabajando Ahora son las 2 y cuarto de la tarde exactamente y en 5 minutos tenemos que estar saliendo de casa porque hoy nos ponemos la segunda dosis de la vacuna Tenéis un vídeo cuando nos va a ponernos la primera dosis, nos estamos poniendo la Pfizer y no os puedo explicar el nivel de emoción, de alegría, de agradecimiento, de un montón de cosas buenas Y todas juntas y todas revueltas por tener la oportunidad de ponernosla, sobre todo me revienta la cabeza pensando en plan que hace un año todo se estaba, todo el mundo Todo lo que habíamos dado por hecho toda la vida, la economía, yo que sé, la salud, la comida, no lo sé, como la vida normal, como la entendíamos Se estaba desmoronando y nadie podía frenarlo, nadie lo entendía, nadie sabía cómo pararlo Y un año después, pues eso, ya hay un montón de gente vacunada, cada vez se están vacunando más personas, más países, están acelerando el proceso, no sé Me pone súper contenta y el hecho de que hoy vayamos a ponernos la segunda vacuna me hace súper feliz, me hace estar súper agradecida Esta cita nos la vieron cuando nos pusimos la primera vacuna, nos dieron una tarjetita, que en las típicas fotos que habéis visto por redes sociales Pues nos dieron una tarjetita con, que tenemos la primera dosis, para cuando vas a ponerte la segunda dosis, demostrar que te has puesto la primera dosis Dónde te la has puesto y qué vacuna te has puesto Y nada, ese día te decían cuándo iba a ser tu próxima cita y ha casado genial en realidad porque hoy es viernes, vamos como a las 3, 3 y poco de la tarde Creo que es a las 3 en punto, no me acuerdo bien, pero eso, es como al final del día laboral Y si de repente nos dicen un montón de efectos secundarios que he visto por ahí, que sobre todo la segunda dosis es la que da más efectos secundarios Pues siempre tenemos el fin de semana para estar tranquilos y no estar agobiados con estar malos y a la vez el trabajo y lo que sea Por esa parte, súper top, esperamos de todas maneras que nos den efectos secundarios, ya lo iremos contando en este vídeo y en los siguientes Porque yo grabaré este fin de semana y siento que voy súper acelerada, pero es que en realidad, pues eso, me he duchado, me he vestido, me he maquillado Estoy dispuesta para celebrar la ocasión Justo después de la vacuna vamos a ir a comer, esta mañana queríamos aprovechar tanto, tanto, tanto el día que no hemos comido Así que supongo que saldremos de la vacuna enmayado y ya que estamos por Los Ángeles, iremos a comer a algún sitio Así que quedaros a ver el vídeo, suscribíos al canal y no os perdáis todos los vídeos que vienen Y luego si tenéis preguntas sobre la vacuna, lo que podéis hacer es dejárnoslo en los comentarios y en otro vídeo la resuelvo Pero voy a intentar ir sobre lo que me preguntasteis en el vídeo anterior, que básicamente es como que aquí la sanidad es privada Si la gente tiene que pagar por la vacuna y es sorprendente, supongo que es un asunto de interés general Y la vacuna es gratis para todo el mundo, lo único que tienes que hacer al llegar es, con eso, dar tu nombre, demostrar que vives en California Esto al menos es en el estado de California, no solo si queríamos los datos de nuestro seguro cuando cogimos la primera esta Pero vamos, que no han pasado nada por el seguro ni nada, es gratuita y todo el mundo tiene acceso Y llevamos ya varias semanas, creo que el 11 o el 15 de abril dijeron que todos los mayores de 16 años tenían acceso a la vacuna Y nada, yo había recibido un correíto diciendo que tenía que hacer mi check-in para confirmar que voy a ir Y ahí lo único que te preguntan es, varias preguntas, rollo si has tenido síntomas, si has estado en contacto con alguien, si has tenido COVID, si no sé qué, si no sé cuánto Te confirman tu cita y ya te encuentras en la farmacia, tardas un segundo en ponértela y vacunados ya contra el COVID Increíble, increíble Yo me he puesto súper cómoda, esta camiseta así anchita y luego el mismo pantalón de hecho que llevé a la primera dosis Voy a llevar este bolso y voy a meter el teléfono Importante la mascarilla, aunque ya mismo nos dejan ir sin mascarilla Las cartillas, el pasaporte y la cartera Y andando Estamos parados en un semáforo y he aprovechado para encender la cámara Iba a decir encender el teléfono porque acabamos de colgar el teléfono con Blanca Que vamos a ir a comer con ella, que ella también se ha puesto la vacuna esta mañana Y se ha encargado de reservar en una pizzería nueva, la que nosotros no hemos ido Así que mucha ilusión, ¿verdad? Estaba ya contenta y dice, ¿estáis nerviosos? Y digo, yo estoy súper nerviosa, Pau, quita la cámara Quitando la cámara Yo estoy súper nerviosa y me dice Yo estoy súper nerviosa y Pau, no, yo, a ver, estoy nervioso, pero... Y ella dice, yo también estoy súper nerviosa Es que es un día importante Es un día importante, un día especial, ¿eh? Lo vamos a recordar, yo creo Aquí llegamos ya a la farmacia Exactamente queda un minuto Ya estamos aquí Vamos a entrar Gracias Ya está ahí Pau, en el mismo sitio Creo que es también la misma señora Yo prefiero no mirar No duele, ¿eh? No Nada Yo no he notado nada ¿Tú has notado? He notado al pinchazo Vale, muchas gracias Muchísimas gracias ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado, eh? Sí, la verdad es que sí Sí, muy bien Yo la verdad es que estoy emocionada, en verdad Ojalá todo hubiese un poco de... Ya tenemos los dos Las dos, dos, sí, es increíble Es increíble, la verdad es que sí Yo apenas me lo creo, la verdad Después de... Más de un año Ahora el resto, todo el mundo Ya hemos hecho la espera pertinente Te hacen quedarte ahí como 15 minutos Para ver si tienes algún efecto secundario Como muy repentino Y nos ha dicho eso Que bebamos muchísima agua Mirad las farmacias de Estados Unidos Llenas de botellas de alcohol Si queréis ver la farmacia Lo que tenéis que hacer es ir a ver el vídeo anterior De la vacuna que nos enseñaba todo Mirad aquí las neveras llenas de cerveza Dentro de la misma farmacia, prometo Allí al final se ve el signo de farmacia Total, que con las prisas yo no cogí mi botella de agua Y voy a comprarme una botella de agua Porque si me puedo evitar eso, que me duela La vacuna no duele nada Por cierto, que en el otro vídeo no lo dije No duele nada No duele nada, apenas lo notas Como que yo estoy un poco incrédulo Me la habrán puesto Sí, sí, sobre todo la primera vez era como ya Yo esta sí lo sentía más como un traba Pero la primera nada Y pago al revés La primera nada Y esta, no La primera sí Y esta nada Los síntomas Lo más normal es que te duele el brazo Y suele aparecer como a las horas Así que bueno, voy a coger unos días de agua grande Esta para mí Este domingo es el Día de la Madre Aquí, todos los supermercados Y todos los que tienen cosas de Día de la Madre La farmacia también Tiene ahí los globitos Y aquí, pues es de champán A cremas Colonias De todo un poco Y ahora voy de copiloto descansando Ya el siguiente paso es Quitar las mascarillas Que he visto que en muchos estados Ya las habían quitado el mes pasado En plan de que las ponen A discreción del establecimiento Aquí he leído algo Pero es que no me acuerdo de la fecha Entonces no la quiero decir Por si la digo mal Pero como que las quieren quitar También ya que sean Que no van a ser obligatorias Realmente Y bueno, en España también he leído Que vamos a quitar el El estado de alarma Lo único que cada provincia Creo Corregidme si no en los comentarios Lo he leído esta mañana Cada provincia Decide lo que hacer En plan, básicamente Con las horas y todo eso Esa acera de ahí Es la acera donde están Las estrellas de Hollywood Las del paseo de Hollywood Para que veáis Que no es nada De espectáculo Sino que la gente Puede andar encima y todo Este es el restaurante Mirad que guay la fachada Todo verde Mirad que monada La entrada del restaurante Nada más entrar Están estos sillones Blanca y Cristina Todavía no habían llegado Y Pau estaba pasando el coche Entonces me he bajado yo Para que no nos quitaran La mesa Así que me ha dicho ¿Te quieres entrar ahí los sillones? Y digo Sí, mirad que gustito Parece una casa Mira, hemos pedido dos pizzas Vamos a compartirlas Las dos Esta es caprichosa Sin jamón Y esta es margarita Ya estamos en casa Y no os podéis hacer una idea ¿Qué hora es? ¿La ocho? La ocho y media Es exactamente la misma hora A la que me metí en la cama El día de la primera vacuna Me dormí un poco más tarde Porque me puse una serie Creo que de Crown Pero es exactamente la misma hora Y os prometo que estoy Muerta Muerta de sueño Súper cansada Me duele bastante el brazo Ya hasta más de aquí Ya no lo puedo levantar Y a Blanca también le estaba Empezando a doler el brazo Mientras es Porque ellas también se han vacunado hoy También le estaba Empezando a doler el brazo Cuando Eso Un poquillo antes de ir A Pau todavía no Y a Cristina tampoco Pero a Blanca y a mí sí Supongo que es que es eso A cada uno Le afecta de una manera Voy a cerrar el vídeo de hoy aquí Porque eso Me voy a dormir Y quería cerrarlo Repitiendo eso Lo agradecida Y lo feliz que estoy He tenido un mini momento De bajón Justo cuando Nos lo hemos puesto Pensando pues En diciembre Me pasó también Con la otra vacuna Y la verdad es que bueno Pues es muy triste Pensar en toda la gente Que no Ha llegado a la vacuna O en toda la gente Que se ha quedado por el camino En todo el sufrimiento Que la pandemia ha traído No sé A mí es que Me parece alucinante Pienso que el tiempo Pasa muy rápido Y que hay cosas Que se nos olvidan Pero que si te paras A pensar en momentos Concretos No sé Ahora recordaba también Estando en Seattle Cuando no se podía salir Que solo nos dejaban salir A la compra Y a dar un paseíto Que en España Fue todavía aún más duro Porque solo se podía ir A la compra Que no se podía ir a pasear Ni a tomar el aire Ni nada Solo si tenías perro Entonces pienso en ese momento Y digo Joder Realmente las cosas Se olvidan súper rápido Pero ha sido un año Súper duro Y concretamente para mí La peor parte Ha sido Pues eso Octubre Noviembre Diciembre Y pues No sé Pues me he emocionado Así que bueno Nada Espero que Todos tengáis La oportunidad De vacunaros pronto Que si tenéis la oportunidad Por favor La cojáis Porque es la única forma De protegeros a vosotros mismos Y de proteger al resto Y ya está Espero que os haya gustado Este vídeo A mí me ha encantado Compartirlo Y sobre todo Guardarlo para nosotros Para el futuro Porque este día Pues es un día Que pasa la historia Que no se nos olvidará nunca Y ya está Que os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos aquí En el siguiente Chao